Hola amigos, pues bueno, hoy ya sabemos qué va a pasar, aunque veas... Las famosas estrellas de la web Celia Lora y Lisbeth Rodríguez han desatado el frenesí de sus seguidores revelando un apasionado romance. Noviaz. Forma Luna. Todo comenzó cuando Lisbeth, ex-youtuber de Badabun, felicitó a su suegro, el icónico rockero Alex Lora, por los 55 años de carrera de su banda, El Tri, en una publicación de Instagram. Pero lo que realmente dejó a todos boquiabiertos fue el mensaje que escribió a continuación. Te amo mi amor, arroba celi-lora. Ah, sí, parece que el corazón tiene sus razones que la razón no entiende. Desde ese punto, las muestras de cariño entre estas dos influencers se han vuelto cada vez más intensas porque no solo han compartido fotos y videos muy sugestivas en la plataforma OnlyFans, sino que también han dejado claras muestras de afecto en público, incluyendo una apasionada sesión de besos que seguramente dejó a más de uno con la boca abierta. Y por supuesto que los internautas no se han limitado en comentar, y es que algunos han felicitado a la pareja por su amor genuino, mientras que otros han especulado que esto podría ser parte de una estrategia publicitaria para atraer más suscriptores a sus contenidos para adultos. Si queda alguna duda o por si llega cualquier cosa que llegara a pasar. Pero en medio de toda esta controversia, Lisbeth ha dejado en claro que su relación con Celia Lora es real y que no quiere que nadie la etiquete en cuanto a su orientación. Además, afirmó que no está decepcionada de los hombres. ¿Pero qué tiene que decir el suegro Alex Lora? El papá de Celia Lora parece que se mantiene al margen del escándalo. Cuando se le preguntó sobre la relación de su hija con Rodríguez, respondió que desconoce los detalles y que no puede comentar sobre el asunto. En resumen, este es el chisme más picante que ha sacudido las redes sociales recientemente. Celia Lora y Lisbeth Rodríguez han llevado su amor al ojo público, generando un gran revuelo y dejando a todos preguntándose si es un romance verdadero o simplemente una estrategia. Pero sin duda, ya nos enteraremos de más. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Maite Perroni responde al desaire que le hizo Bad Bunny. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.